¿Qué onda? Hey, ¿qué tal a todos? Y sean todos bienvenidos a esto que es el canal de su compa, El Psycho Chicos, la verdad que en estas dos semanas que he estado sin subir videos Además de estar enfermo, solo he hecho dos cosas La primera, jugar Resident Evil ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y en la segunda, encontré la existencia de una página que es por excelencia La página de los tutoriales pendejos Me doy cuenta que estoy usando la misma camisa que usé en el video de la reina Minivolf En este último año, gracias a la cuarentena y al encierro Digo, para los que sí respetamos el encierro, ¿verdad? Mucha gente empezó a aprender cosas nuevas Y otras, como yo, no aprendimos ni vergas Y para eso existe esta página llamada Wikihow Prácticamente el Wikihow es el Yahoo de los tutoriales No hay tutorial más pendejo que se te pueda ocurrir que no esté en Wikihow Y una de las opciones más curiosas que tiene esta página Es una opción que se llama Buscar tutorial al azar Y obviamente cuando vi esta opción dije Aquí, aquí hay algo bueno Aquí se puede hacer algo bueno Así que chicos, acompáñenme a meternos a esta página llamada Wikihow Ok chicos, ya estamos en la página por fin Y como pueden notar, tiene cierta similitud con aquella página que vimos en el video pasado, ¿verdad? Pero no, aquí no va a haber porno, eso creo yo Y como les dije al inicio del video Aquí está esta opción de elegir página al azar Así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta página ¿Cómo ser más agresivo? Vale, antes de empezar quería decirles que esta página se caracteriza Porque en sus mismos tutoriales aparecen unas imágenes Que prácticamente podrían estar en cualquier video de Dross Y no los engaño, vean estas cochinadas ¿Cómo convencer a tus amigos de que eres una sirena? Así que chicos, si nosotros agarramos obviamente el número 2 Más 3 Esto nos da... Maestra, sí dígame Pedrito ¿Qué sucede? Marianita está un poco rara ¿Cómo medir el ancho de tus codos? ¿Vale? Por si hay alguna persona que está viendo este video Que se pregunte cómo medir el ancho de mi codo Aquí va la respuesta, ¿va? Primer paso, consigue las herramientas, ¿vale? Aquí podemos ver una regla Está bien para podernos medir el codo, ¿verdad? Segundo paso, pídele a tu mejor amigo que te ayude Tercer paso, prepárate adelante de un espejo Si haces la medición por ti mismo ¡Ay, güey, estoy pelón, güey! Siguiente paso, pellizcale la chichi a tu compa ¡Ah, cabrón, que es el codo! ¿Cómo saber si te has vuelto adicto a usar pañales siendo adulto? Eh, güey Eh, ¿qué pasó, güey? Resulta que soy adicto, bro ¿Adicción, güey? ¿A qué eres adicto? Güey... Un minuto ¡Yo también, güey! ¿Cómo orar para invocar al Espíritu Santo? Me cago en la puta, güey Me imagino que hay personas realmente que busquen esto, ¿no? Que quieren invocar a su Espíritu Santo ¡Ah, güey! ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ah! ¡Ah! Siguiente tutorial ¿Cómo ser una estrella? ¡Vígame, güey, soy una estrella! ¿Cómo hipnotizar a una gallina? ¿Pas qué chingados quieres una gallina hipnotizada, güey? ¿Cómo hacer que la gente piense que tienes poderes de hielo? Entonces, chicos, les decía Este es papá, este es mamá Y papá mete su... ¡Maestra! ¿Qué pasó, Marianita? ¿Qué pasó? Pedrito dice que tiene poderes de hielo ¿Poderes de hielo? ¡Tonte! ¿Cómo silbar con los dedos? ¡Ay, madre! Güey, no mames, adivina qué aprendí ¿Qué dergas te pasa, güey? ¡Chécate esto, güey! ¡No mames! Y bueno, chicos, eso fue todo el video por hoy Espero que les haya gustado Y espero que hayan aprendido algo de lo que vimos Por ejemplo, a mí me hizo muy útil El poder aprender a silbar con los dedos, ¿no? ¡Talentazo! Así que, chicos, espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Aquí su compa El Saico ¡Chao! ¡Gracias!